Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Sola por instintos y habiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Más todo esto no me pasa, ahora acerco Más todo esto no me pasa, ahora acerco Mi vida no te creo amor Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas tu respiración Estoy tan conectada a ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es tu corazón que te robas Cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es tu corazón estará viendo Cada vez más lento Y estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Que hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Y es tu corazón que te robas Y cuando te marchaste Tú te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Y es tu corazón estará viendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentros Como el fuego no se apagó Sigue abierto Sigue abierto Sigue abierto Mientras existe el amor No se apagó el amor En el mes del amor Escuchas la edición romántica De Frankenstein Music Junto Aiza Master Production Es poco decir Que eres mi luz Mi cielo Mi otra mitad Es poco decir Que daría la vida Por tu amor Y aún más Ya no me alcanzan las palabras No Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí De blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Es poco decir Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras Ya no me alcanzan las palabras Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día Yo te vuelvo a elegir Porque me das Tu amor sin medir Quiero vivir La vida entera Junto a ti Te voy a amar A los cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor Igual que un sol Y siento como un cambio armónico Voy componiendo una canción En mi interior Sé que seguido suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Que en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es tan lejos Que todo es tan lejos Cuando te siento Que todo es tan lejos 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 Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Salud DJ, produciendo energía positiva Salud DJ, produciendo energía positiva Que todo el mundo acaba en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento En El Salvador, escuchas a Salud DJ Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Taiwán si tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Lo siento Lo siento Sin tu hogar Me he puesto a otra Era solo parte de este juego Que mientras yo jugaba Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui pronto y no lo niego Y mientras soportabas tú Mis aires de importante Y me lo encuentro ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Y mientras soportabas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Tal vez no tengo todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú No hay más interno Todo o nada Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Frenkensin Music Producciones Junto a Isa Master Production Te presentan Love Edition Volumen 1 En el mes de los enculados Saludijay Producciones Saludijay Producciones Y yo que no veía la hora Frenkensin Music Producciones De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento En que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Te amo Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y decir lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto Y de pronto nos odio Silencio Y nos miramos Si no te amo Y de pronto nos odio Y de pronto nos odio Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver No necesito más de nada ¿Ahora qué? Me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño Ahora lo sé Hay gran espacio y tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Hoy sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Créeme sin más vergüenza Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme sin más vergüenza Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño una y otra vez Créeme sin más vergüenza Si entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin más vergüenza 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 En mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha, estudió la vida mía. En el mes del amor, escuchas la edición romántica de Frankenstein Music junto a Isa Master Productions. Escuchas Love Edition en manos de Salud, DJ In The Mix.